Era una selección de mayores. Me acuerdo tanto que mi primer entrenamiento fue en el estadio, perdón, en el aeropuerto El Caraño. Los aviones se iban y la pista, toda esa pista que era en arena que me sorprendió porque yo en Bogotá venía de jugar en gramilla, en canchas bien presentadas. Pero entonces en esa selección era una selección de mayores. Era una selección que estaban figuras como Memo Arbeláez, Papora, el mismo Tito, que en paz descanse. Bueno, creo que Tito no ha muerto todavía. Marlan Sánchez, Froilán, que adelante era una de las figuras de ese seleccionado. Entonces yo no tenía chance ahí. Yo hasta ahora tenía escasos. Cada 14 iba a cumplir 15 años. Era una selección de mayores. Pero para mí fue una experiencia muy bonita. La familia en esa época le decía a uno, bueno, escoge el estudio o se va a jugar fútbol. No como ahora. Ahora la gente, los familiares, por obviamente por todo lo que significa ser futbolista profesional hoy en día, los familiares no dudan en ningún momento en apoyar a su hijo para que llegue a las grandes ligas, para que sea un futbolista profesional. Servé León Cuesta, estaba Jorge Murillo, el mismo Patricio de León, Pandereta, en fin, Zipotarro, un gran carrilero como Zipotarro. Eso era la locura. Yo de volante con los ojos cerrados sabía que Zipotarro arrancaba. Yo lo sentía aquí en la espalda cuando ya él arrancaba y yo la tiraba a la ciega y allá llegaba. Es decir, había mucho jugador muy bueno, muy bueno. Pero sin lugar a dudas yo me quedo y lo voy a decir con, y siempre lo he dicho y aprovecho esta ocasión, Memo Arbeláez. Yo creo que Memo Arbeláez era el jugador que tenía el estadio en la cabeza. Es decir, la cancha, todo el panorama lo tenía. Nunca se le veía dominar el balón con la cabeza gacha. Nunca. Yo nunca había Arbeláez mirando a ver dónde estaba el balón. No. Siempre miraba el estadio, todo el estadio. Luego tenía un... Además que era muy exquisito con ese balón. Y jugaba... Memo te podía jugar de defensa, de volante, de delantero. Tenía unas aptitudes inmensas de buen futbolista. Y eso me gustaba de Memo y le aprendí mucho, obviamente. Y mucho le aprendimos ahí, en esa canchita de la normal. Y por último, pues, de todos los delanteros, yo creo que el rey, el rey, el rey, pues, no tuvo la fortuna en el Deportivo Cali. Pero yo creo que si Hinton Murillo naciera hoy, hombre, yo vuelvo y repito, estaríamos ante una estrella mundial. Pero una estrella mundial, así, de ese tamaño.